Me sorprende tu manera de aprender y comprender, cada que realizas algo nuevo es como si lo tuvieras dominado de forma artística y aún con ello tu humildad dice que no llega a ser artesanal, el lugar desde que miras al mundo me alienta sin importar la dificultad o problemática trabajas en buscar una solución y te esfuerzas por llevarla a cabo paso a paso, quisiera que sepas que mi amor pertenece a la gran mujer que eres, sin darte las razones del porqué y no porque no las conozca sino porque no sabría por dónde empezar, sea cual sea el destino de mis palabras y mi sentir, estoy agradecido de tener un alma como la tuya en este sendero llamado vida. ¡Gracias! ¡Gracias!